Hace mucho tiempo, nena, que estoy sentado aquí Ya el invierno pasó y mi piel sigue fría Solo tengo una moneda y no tengo tu amor Y en la alcantarilla se pierde mi sueño Cuando se acerca el adiós Hace mucho tiempo, nena, yo era un tonto, sí Y hoy te sigo abierto cuando el sol se alejó Pero a vos, nena, llorando frustración Espero que mi muerte no haya sido en vano No te digas que es de amor Cuando se acerca el adiós No te digas que es de amor No te digas que es de amor Cuando se acerca el adiós No te digas que es de amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video